También, seguramente vas a tener muy para muy lindos recuerdos Y las manos arriba, las manos arriba, arriba, arriba No puede ser que nada quieras dar por tu corazón No puede creer que de mi amor nada se ha perdido Yo que me puedo hacer más si el corazón no te logre tocar Con mi cariño, hoy dices que no, cuando mi mundo era contigo Hoy mi corazón te da el adiós más sueldo Más suele el olvido, no, no, no Unimiento de corazón Más suele el olvido, no, no, no Más suele el olvido ¡Aacción, además arriba! No puede ser que nada quiera ser contigo No puedo creer que de mi amor nada se ha perdido Yo qué puedo hacer más si el corazón no te lo crezca Hoy cariño, hoy me sentía la voz cuando mi mundo era contigo Hoy mi corazón será el adiós, más no el olvido No, 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 más no el olvido No, 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 más no el olvido Hoy mi corazón será el adiós 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 Y el aplauso